¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a un vídeo muy, muy, muy importante Tiene que ver con mi canal, tiene que ver con vosotros Y tiene que ver con lo que está sucediendo en mi canal, ¿vale? He tenido, bueno, no tengo trípode antes, he tenido un trípode de puta madre Pero ¿sabéis qué pasó? Que me lo cargué, o sea, le metí un ostión y me lo llevé O sea, le metí así, creo que estaba por aquí, ¿vale? Imaginaos por el suelo Lo chafé, lo patiné y me lo llevé y me cargué una pata del trípode De hecho, creo que está por ahí en el otro o lo tiré a la basura y ya no me acuerdo Pero bueno, la cuestión es que voy a estar así hablando de pie Que bueno, también me gusta ir de un dedo para otro, es como cuando hablo por teléfono Que voy en plan, sí, 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 me voy para allá y luego vuelvo Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Es un vídeo muy importante, es un tema muy serio De hecho, creo que se llamará así el vídeo, tema serio Porque la última vez que puse tema serio era para avisar de un directo Y creo que no era un tema serio Esto es para gente con cerebro, pero de verdad Chicos, he tenido una reunión esta tarde con YouTube O sea, he tenido una reunión con el señor YouTube, ¿vale? Bueno, es una señora, una señora YouTube Ella es la que lleva todo, bueno, la que lleva todo, no, la que lleva una parte La que contacta contigo y es el contacto más directo que puedes tener con YouTube O sea, es YouTube personificado ¿Sabes eso que dices? Oh, Dios, YouTube, ¿dónde está? ¿Quién me envía a mí esa placa? ¿Quién me la envió? ¿Dónde está YouTube? Pues esa señora es lo más cercano a YouTube que tengo en la vida real Entonces me tengo que agarrar a ella como si no hubiera un mañana Es como, mi querida YouTube Y me ha estado explicando un montón de cosas súper importantes del canal Y por qué ha cambiado YouTube y por qué funciona así Y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Chicos, muy importante que mucha gente me dice Oye, Vers, no me llegan tus... me estoy tapando aquí la luz Ah, sí Vers, no me llegan tus vídeos Da igual que tenga la campanita O sea, o estoy suscrito a tu canal y no me llegan los vídeos Chicos, tenéis que activar sí o sí la campanita La campanita que veis, la vais a activar Y no soy como el típico YouTuber pesado porque a mí me ha pasado de decir Dios, que no voy a decirles que activen la puta campana Porque es que hay 300.000 millones de YouTubers Y no quiero atosigar, atosiguió un poquito pero luego se me pasó Pero es que, chicos, ¿sabéis qué pasa? Cada YouTube tiene como dos fases, ¿vale? Como ha habido tantísimo YouTuber que ha dicho que activéis la campanita ¿Vale? Es la suscripción De la suscripción pasas a la campana Y luego la campana va a elegir Qué vídeos te suelen gustar del YouTuber Para notificarte de ellos ¿Entendéis? Si os gusta Hello Neighbor Con la campanita os enteráis de todos los vídeos de Hello Neighbor Que os gustan los vídeos de mi perra Os enteráis de todos los vídeos que habéis visto de mi perra ¿Entendéis? O te gusta Death by Daylight Todos los vídeos que aparecen de Death by Daylight Os llegarían perfectamente, ¿vale? Entonces la cuestión es que tenéis que activar la campana Sí o sí Es que me han dicho que es súper importante Si no, los vídeos no os van a llegar Los suscriptores es como si O sea, valen pero ya no es lo de antes ¿Entendéis? Ya no es... Antes de las suscripciones era la campanita activada Ahora existe la campanita Y luego la campanita debe de avisarte Porque aunque tú tengas la campanita activada Te va a avisar de un contenido Moderadamente lo que vea destacado ¿Sabéis por qué? Porque resulta que hay 300.000 millones de YouTubers Y si tú, que me ves a mí Ves también, yo que sé A Town Gameplay Ves a Germán Ves a Fernanfloo Ves a otro tipo de YouTubers Y tienes activada la campanita de ellos Obviamente si tienes la campanita de ellos Y de otros 80 YouTubers Es imposible que te vaya a pusear todos esos vídeos Y suben vídeos diariamente ¿Entendéis? Si estáis suscritos a YouTubers O a 80 YouTubers que suben vídeos Todos los días Es imposible que la campanita te avise de 80 vídeos Entonces llega un momento Que tiene que pasar una selección Pues podéis imaginar dónde queda Ahí la suscripción, ¿no? La suscripción queda por debajo Del límite de la shit Básicamente Entonces Todos los que os interese mi contenido De verdad Dale a la campanita, por favor Porque así de esa manera Os vais a enterar Porque yo me siento a veces muy tonto Diciendo Uy, pero es que no les ha llegado El otro día subí un vídeo De 8 segundos de mi perra Y llegó a la perfección O sea, os llegó al momento Porque yo no veo en estadísticas Digo, mira, este vídeo sí que lo han visto Y tú dices ¿Será porque no les llega? ¿Será porque no les gusta? ¿Será porque no sé qué? Es básicamente porque la campanita Tiene muchísimo que ver Así que Por favor Dale a la campanita Dale de verdad Y dile que quieres ver mis vídeos Que tú y yo nos tenemos Que tenemos que tener una relación Y demás También chicos Se vienen nuevas cosas al canal Porque Al estar hablando con ellos Me han ofrecido unas cosillas Que están muy interesantes Que se verán próximamente en el canal Tanto como botones nuevos Como una manera de tener Un contrato mucho más directo Que ya estoy yo intentando tener Y también Vamos a intentar Básicamente Hacer más directos en YouTube ¿Vale? Voy a intentar hacer directos Pues cuando está aquí Por la tarde aburrido Que no sepa qué hacer Que esté farmeando puntos En Dead by Daylight Pues oye Enchufo el streaming Y que sea lo que Dios quiera Y si venís Los que vengáis ¿Entendéis? Y pasamos ahí un rato divertido Porque Creo que hay muchas cosas Que podemos hacer en directo Y Y joder Creo que va a estar bien Y Sin más chicos Es Básicamente Lo que he sacado en claro Porque Yo no tenía ni idea De que la campanita Tenía Esta función Y claro Aunque tú tengas la campanita Tienes que O sea Tienes que tenerla Si quieres que te lleguen los vídeos Si no O sea Ahora mismo la campanita Es la suscripción anterior Si no tienes la campana Estás done Así que voy a intentar Hacer una pequeña intro Para todos los vídeos Diciendo que Pues eso Que le des a la campanita Porque si no Youtube no te va a avisar Sin más chicos De verdad Muchísimas gracias A todos los que me apoyáis A todos los que estáis Esta semana Pendiente de mí Preocupándoos Y demás Se os quiero un montonazo Y No tengo más que Agradeceros De verdad Muchísimas gracias por todo Y que hoy hemos tenido Dos vídeos extraños Pero tendremos Un gameplay Dead by Daylight No falla en el canal No falla Estoy super viciado Es lo que hay Me acabo de coger toda la mano Chicos y hasta ahora Fucón